Bueno, continuamos en el Salón del Manga de Andalucía y cuéntame, ¿de qué es este cosplay tan terrorífico? Hombre, terrorífico, terrorífico, eso piensa la gente, aunque me faltan todavía un par de cosillas, falta el tornillo, si la gente me conoce, es de Soul Little y voy del profesor Kakashi Stein. Muchos lo llaman Doctor Stein o Frankestein, pero es de Soul Little y es una serie bastante enorme. Eso es lo que estoy viendo para arriba, ¿eh? No veas, si te va un poquito más me corta la cabeza con la guadaña. La guadaña está hecha a medida, igual que la serie, ¿vale? Y son dos metros de guadaña, o sea que está hecha a medida. Cuéntame, ¿la gente suele conocer tu cosplay? Los que son fanáticos de la serie, sí, ¿vale? Algunos no, pero son fanáticos de sagada esta, de muerte y demás, entonces es un profesor que está todo loco y le gusta mucho el tema de la locura, de Maca, cómo trata a Maca, a sus personajes. Entonces, sí, cuando me suelen ver, suelen abrazarse a mí y dicen, foto, 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 y no paro de foto. ¿Te has hecho muchas fotos hoy? Hoy, sí, ha sido reportajes, fotos y de vez en cuando, pero bueno, se ha podido divertir. Este disfraz es bueno también para Halloween, supongo, ¿no? Sí, me lo iba a poner para Halloween, pero tenía que trabajar y al final no pude hacer. Pero bueno. ¿Qué le diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales? Primero, para que se anime a venir a este tipo de eventos, y segundo, para que no tenga vergüenza de disfrazarse, ¿no? Hombre, vergüenza nunca hay que tener, porque yo he traído hasta a mis padres, aunque mis padres no se avergüencen, se disfrazen, y una vez cuando ven a vestido normal y corriente, sé que me estoy enrollando mucho, pero bueno, te reconocen que sea un complejo. Pues a mí me faltan un par de detalles, como habrás visto, me falta un cigarro, el de este, pero bueno. Para que no se avergüence la gente, yo le aconsejo que sea ellos mismos, ¿vale? Sea friki, sea otaku, sea, como se suele decir, estilo de vida cani, da igual. Aquí estos, hasta los abuelos vienen aquí con sus nietos para pasárselo bien. Este es un mundo que le gusta a una cultura que se está poniendo de moda por todo el mundo. Y yo, personalmente, tengo ahora un dinero raillo para irme a Japón, o sea, que yo invito a toda la gente que venga al salón de Granada y de toda Andalucía y sobre todo de Madrid. ¿Porque de dónde eres? Yo soy de Jaén. ¿De Jaén ha venido mucha gente para acá? Hemos venido por lo menos casi 152 personas. Ah, ya, entonces... Hemos venido dos autobuses de Jaén y la verdad que ha estado bastante bien. Toda la gente ha querido venir a este salón porque el salón que hubo pasado no le gustó mucho a la gente y este ha sido uno de los grandes. Bueno, pues ya está, pues ya estáis viendo, señores. No va a tener que tener vergüenza para que venís a este tipo de eventos y a este hombre que al final lo vamos a ver nosotros en Japón. Sí. Para eso ya sabes lo que significa arigato, ¿no? ¿El qué? Arigato, ¿sabes lo que significa? Arigato, sí. Arigato. Pues eso es lo que te digo yo. Arigato. Arigato. Muchas gracias por salir con nosotros. Y aquí seguimos, en el Salón del Manga. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribirse, se te fernández y comentar. Cuidado que me corta con la guadaña. Comentar el vídeo aquí abajo. Seguimos, vámonos. Vámonos. Vámonos.